El 71% de las cárceles municipales del estado se encuentran en condiciones precarias, así como los centros de salud, informó la Comisión de Derechos Humanos en su informe anual de actividades ante los diputados del Congreso de Yucatán. Miguel Óscar Sabido Santana, presidente de la CODEI, señaló que se realizaron visitas a 120 centros de salud de los 138 ubicados en municipios y comisarías de la entidad, donde declaró hay una falta de personal, de equipo médico, medicamentos e insumos, así como de mantenimiento de sus instalaciones. Los centros que mostraron mayores deficiencias en su personal, infraestructura o equipamiento médico son los ubicados en Cenotillo, San Ignacio y Chelén, comisarías de Progreso, de igual modo Cauquel, comisaría de Mérida, Sotuta, Junucmá, Humán y Canchacán, comisarías de Tecón, Libre Unión, comisaría de Yaxcabá, Sanacat, San Francisco, comisaría de Tinún, Tatsiu, Tamuy, comisaría de Valladolid y Sisvichén, comisaría de Chemash. Y los centros con mejores condiciones están en Chichimilá, Hualtez, comisaría de Espita, Temozón, Sisal, comisaría de Junucmá y Chuburnapuerto, comisaría de Progreso. Asimismo, se supervisaron hospitales públicos como el Hospital General Dr. Agustín Orán, Hospital Psiquiátrico de Yucatán, Hospital General de Tecach, Hospital Materno Infantil, el Comunitario de Peto, Comunitario de Ticul, General San Carlos de Ticimín y General de Valladolid, donde también se encontraron con deficiencias en el personal médico, de enfermería y de seguridad, la falta de infraestructura y de equipamiento, entre otros. En este mismo cuadrante, en las cárceles municipales y las instalaciones del área de detención de la Secretaría de Seguridad Pública, se observó que el 71% de los municipios no cumplen con las condiciones requeridas, pues se encontró con la falta de lugares de aseguramiento en buenas condiciones materiales y de higiene, ya que carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas, entre otras negligencias. En el mismo sentido, Sabido Santana nombró las 10 cárceles con deficiencias en infraestructura, entre las cuales resaltaron a Canquén, Chemaj, Chicxonot, San, Isamal, Tamec, Tecó, Ticul, Tsukacap y Yovain. Y los municipios que han realizado cambios de cedo o mejoramiento son Buscocop, Sin Santun, Sin Lam de Bravo, Muna o Pichén, Suma de Hidalgo, Tecash, Tepacán, Tishcocop, Tishpehual, Tisimín y Valladolid. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.